Los sismos de septiembre que sacudieron a México dejaron una huella que no podemos borrar. Sus secuelas todavía se sienten cercanas. Inca México trabajó desde el primer día para ayudar a miles de personas a salir adelante del acontecimiento. Las acciones humanitarias Inca se enfocaron en cinco ejes rectores. Emergencia. Las sedes Inca funcionaron como centros de acopio. Recibieron 54 y media toneladas de donativos en especie y con el apoyo del grupo de líderes y voluntarios se armaron y entregaron más de 3.000 despensas incluyendo ropa y kits médicos. Cerca de 10.000 productos donados se enviaron a los principales centros de acopio y albergues de la Ciudad de México. Como estrategia principal se habilitó al campamento Camomila como centro de acopio y distribución para que los víveres se entregaran directamente a 350 familias en los municipios de La Nopalera, San José de los Laureles y San Andrés Cuautempa. Educación. Después de la emergencia, el siguiente objetivo de Inca fue evitar la deserción escolar. Se brindaron siete becas educativas al 100% a estudiantes de la Universidad YMCA, cuyas familias se vieron afectadas por los sismos. Con esta beca, Jair de Ciencias del Deporte logró concluir la licenciatura. 22 niños y niñas de preescolar en el Centro de Desarrollo Comunitario Inca Naucalpan, los cuales fueron afectados por el sismo, se les brindó una beca educativa al 100%, así como apoyo de uniformes y asesoría psicológica para ayudarlos a pasar a ellos y a su familia esa experiencia traumática. Apoyo comunitario. Cuando miles de familias vivían atemorizadas, sin saber qué hacer con el sentimiento de miedo y vulnerabilidad, estudiantes de las licenciaturas de Ciencias del Deporte, Administración del Tiempo Libre y Psicología de la Universidad YMCA, les brindaron momentos de dispersión, atención psicológica, actividades deportivas y recreativas en la Colonia Moderna, en la Delegación Benito Juárez. Teníamos que reconstruir a como diera lugar nuestra parte emocional. Por ello, la Universidad YMCA recibió materiales lúdicos y deportivos para la extensión universitaria Miguel Ángel. Reconstrucción. Exploramos la situación de nuestros colaboradores y beneficiarios de los programas sociales y lamentablemente se encontró que la familia de Román, vicario de Camomila, había perdido su vivienda. Bueno, cuando empezó lo del sismo, pues yo no estaba aquí en la casa, salí a trabajar. Fue aquí cerca también con una vecina, fui a trabajar y pues de repente se sintió el sacudido muy fuerte y yo me asusté mucho. Primero, primero pensé en mis hijos y pues ya vi gente que estaba llorando, que bueno, muy asustada. Ya venía yo cuando mi hija me dice, mamá, se cayó la casa. Y pues ya me vine rápido a ver y pues sí, vi mi casa ya destruida. Pero pues sí, me dio mucha tristeza ver así mi casa. Muy difícil. Después llegó Román de la secundaria y pues llegó llorando muy, muy asustado. Las personas que vinieron del Agua y de México nos dijeron que pues habían recibido ayuda, bueno, un dinero. Y pues ahora sí que yo les agradezco a todas esas personas por ser tan humanos, por toda la ayuda que han brindado. Creo que ahorita en este tiempo es tan difícil que personas extrañas ayuden a gente que no conocen. Y estas personas tan, tan humanas, sin conocernos, nos han este, nos han brindado todo su apoyo. Dios bendiga mucho a todos los de la Guay, de México, de todas las Guay, de los, de los demás países del mundo, porque pues nos han dado una, nos han dado una gran ayuda. Iniciamos la reconstrucción de Casa de Román para brindarle a su familia una mejor calidad de vida y estabilidad emocional. Prevención Durante el sismo de septiembre de 2017, la vida de niños y niñas se vio seriamente comprometida al no contar con las salidas de emergencia adecuadas. Por ello, de manera preventiva trabajamos en la construcción de escaleras de emergencia para dos escuelas aliadas, con las que se beneficiará a 930 estudiantes. Sabemos que este tipo de eventos seguirán ocurriendo y esta experiencia nos ha dejado fuertes enseñanzas. Por eso, a partir de este año, todo el grupo Inca y 5 escuelas aliadas están siendo capacitados para saber qué hacer en caso de desastre. Gracias por tu confianza y apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!